Nicaragua instaló una nueva mesa de negociaciones entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sin la participación del presidente Daniel Ortega ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para superar de forma pacífica la crisis sociopolítica que vive desde abril. Waldemar Stanislaus Somertag, quien junto al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes son testigos del proceso, dio a conocer los avances de la primera sesión. Se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta, que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación. De la propuesta inicial de 12 puntos, se lograron la aprobación de 9. El nuncio comunicó además que las partes acordaron celebrar este jueves una segunda reunión en el marco de la mesa, que se instaló siete meses después de que un diálogo nacional iniciado a mediados de mayo de 2018 se suspendiera indefinidamente. Además, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que el organismo podría actuar como garante del diálogo en Nicaragua, donde considera que es posible alcanzar una solución nicaragüense a la crisis que ha dejado cientos de muertos y de detenidos. Durante la instalación de la mesa de negociaciones, la Alianza Cívica reafirmó que exigirán la liberación de todos los detenidos por protestar contra el gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstos en la Constitución política. También unas reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.